Manifestamos que vamos a dar todas las facilidades y nos ponemos a disposición del nuevo administrador. El proceso, a mi entender, está totalmente viciado. Bueno, y hay que ver cómo ha gestionado Raybines estos dos años, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues Raybines debería dar cuenta detallada de su gestión. Y después, bueno, vino esta administración temporal y en verdad cambiaron las cosas. Dos años de un mandato. Dos años que culminaron en una mañana de julio, entre dichos de una gestión que recaía en dos, Rocío Chávez y Ayar López Cano. Tras los problemas económicos de varios equipos peruanos, el gobierno en el 2005 dio un decreto de urgencia con el fin de realizar una reestructuración financiera, salvar a los clubes del meollo en que se encontraban. Dado esto, Indecopy empezó con el procedimiento concursal para designar un administrador temporal. Sumergidos en el caos por las huelgas de futbolistas, encuentros cancelados, problemas de pagos y más problemas, la empresa SGL Consulting SAC, a cargo de Norma Polti, fue la encargada de poner a flote universitario. Pero duró poco o nada debido a lo expresado por Indecopy, aduciendo que no cumplía con los requisitos establecidos. La empresa Raybines la reemplazó. Aquí Rocío Chávez y Ayar López Cano tomarían las riendas con un trabajo verdaderamente monumental. Para algunos, una buena labor, para otros regular y algunos dirían malo. Lo más recordado seguramente es el campeonato logrado del año pasado, aunque también hablar de fútbol le valió para que Grinco, uno de los acreedores, muestre su rechazo por mucha acción futbolística y poco financiera, y la ya recordada salida de Ángel Comiso, técnico de aquel equipo campeón. Temas legales con Telefónica por los derechos de transmisión, se suma a esto durante el mandato de Raybines la seguridad en torno al estadio monumental, es decir, una administración protagonista. Grinco además sigue en su lucha judicial por quien de Copi, acreedor principal, reconozca la deuda de 31 millones de dólares adicional a lo ya establecido de 26 millones de dólares. Las deudas pusieron en la mira la venta de posiciones cremas como Campomar y el estadio Lolo Fernández. El primero era una posibilidad, la segunda, descartada, aunque esto era hasta hace unos días atrás. Ahora la nueva administración decidirá. Para el cuerpo técnico de algunos jugadores de la actual plantilla, el respaldo a Chávez y López Cano era tajante, siempre priorizando la estabilidad del club y tranquilidad con la que trabajaba. Como saben, nosotros pasamos por momentos muy difíciles, atrás de acá estuvimos presentes en esa época, y después vino esta administración temporal y en verdad cambiaron las cosas, no solo económicamente sino jurídicamente también. En torno universitario, personajes que han mantenido su nombre vigente a lo largo del tiempo, en una forma polémica y a la cual Jorge Vidal hace mención. El proceso, a mi entender, está totalmente viciado y poco transparente, dado que desde el día de ayer un portal web, así como las redes sociales del señor Adolfo Palau Mariaca, quien se encuentra dentro de la Junta, anunció quién ya era el nuevo administrador. Es decir, antes de que la propia Junta de Agregadores decidiera, Adolfo Palau ha pertenecido a las directivas y ha formado parte de los grupos del señor Alfredo González, del señor Julio Álvarez, del señor Julio Pacheco, del señor Noli y de todas las directivas anteriores. Hasta el viernes, el cargo a disposición de José de Solar quedó solo para el momento de respaldo, porque el técnico Merengue seguirá al mando claro, con todos sus colaboradores. Lo de Jorge Vidal, a un gerente universitario, no tiene nada concreto. Más allá que afirmó poner su cargo a disposición, de su salida nada se sabe. Luego de postergaciones para saber si luego de dos años, Rocío Chávez y Ayer López Cano se mantenían o no en el cargo. El día miércoles 2 de julio, se consumó todo en contra del right business. Manifestamos que vamos a dar todas las facilidades y nos ponemos a disposición del nuevo administrador. Vamos a entregar todo lo que nosotros hemos hecho, todos los proyectos y los planes que tenemos para Universitario de Deporte, inclusive el borrador del plan de reestructuración, porque tuvimos hasta dos borradores del plan de reestructuración, una que entregamos a SUNAT y otra que no la entregamos. En su lugar, Fernando Bravo de Rueda, asume la batuta del club, quien de entrada pretendía mantener tanto cuerpo técnico como jugadores. Finalmente lo consiguió, y este viernes visitó al equipo quedando cerrado cualquier renuncia. Bravo de Rueda ha mantenido 15 años en el sector privado, desempeñando cargos superiores, además de tener un máster en administración de negocios. Esa es su carta de presentación ante la sociedad futbolística. Ahora tendrá 60 días hábiles para presentar ante la Junta de Creadores el plan de reestructuración para ir sacando a flote a la crimen innata de Universitario. Veremos en consiguiente si el tiempo no consume otro administrador en la U, y finalmente dan en el clavo con la fórmula salvadora.